Explico tío, pasa todos los días en Reddit, que barbaridad Yo casándome con la mamá del Dragon Tart para que tenga una figura paterna real y deje de llamar padre a un anime Yo casándome con la mamá del Luffy Tart para que pueda presumir que rompieron algo en su casa y no su internet Hostia, está bien, está bien, está bien, está bien